Música Estamos aquí no para celebrar porque es muy injusto que tengamos que estar año tras año intentando luchar por mantener unos derechos que deberíamos de tener como todo ser humano, por igualdad, sino para reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora. Igualdad entre hombres y mujeres tanto en la vida social como en el trabajo. Y nos referimos a Mujer Trabajadora no solo a la mujer que cobra un salario, sino a todas las mujeres que trabajan tanto dentro y fuera de sus casas. No quiero decir que solo luchemos el día 8 de marzo, sino todos los días, pero hoy nos juntamos todas y en unidad salimos a la calle para reclamarlo. Para luchar por nuestros derechos, derechos que perdimos en el siglo XVIII cuando Rousseau escribió los derechos del hombre y excluyeron a las mujeres. A partir de ahí, en el contrato social, perdimos nuestros derechos y nunca los hemos vuelto a recuperar completamente. Queríamos hacer un pequeño homenaje a todas las mujeres que fueron, a las que nos dejaron un legado, que han sido invisibilizadas y que a nosotras nos han aportado mucho y vamos a seguir su lucha. En contra del machismo que tenemos constantemente, los micromachismos, los machismos constantes, las agresiones sexuales y no sexuales que sufrimos. Yo estoy aquí también por la desigualdad social y por todas las mujeres que han pasado el pinario para tener lo que hemos conseguido ahora y no quiero que volvamos para atrás. Hay que luchar por nuestros derechos. ¡Aquí están! ¡Estoy estudiantes en acción! Como estudiantes, hijas de la clase trabajadora, consideramos que tenemos mucho por luchar y estamos aquí en defensa de una educación pública y en igualdad. Los estudiantes tenemos mucho que decir, el conjunto de la comunidad educativa, vaya, y hemos venido aquí a reivindicar una educación pública y en igualdad para todas y todos. Estamos hartas del patriarcado, estamos hartas del machismo, que no queremos más violencias contra las mujeres ni contra los niños y las niñas por causas de género. Queremos acabar ya de una vez con todos los asesinatos y todas las violencias machistas. Queremos un mundo libre, un mundo en igualdad, en el que podamos fuir todos con tranquilidad. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Viva conmigo! ¡No sabes que yo te necesito como el perro al amo! Bueno, hay que defender todos los días del año, pero es un poco para la visibilidad, ¿no? A la igualdad, al fin y al cabo, entre las mujeres y entre los hombres, al fin y al cabo, igualdad. Estamos aquí para hacer presentes a las compañeras, a las mujeres y a las feministas nicaragüenses que un año más no van a poder salir a las calles porque la represión de la dictadura Ortega Murillo hace imposible que nadie pueda expresar ni una palabra sin que corran riesgo de ser encarceladas. Estamos aquí para denunciar y para pedir la libertad de 14 mujeres que están encarceladas entre otras 170 personas presas políticas en Nicaragua y en las que se les han violentado todos sus derechos. Y estamos aquí para gritar solidaridad porque en una dictadura jamás va a poder haber derechos para las mujeres. ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Salud sin madera, mujeres sin fronteras! Hoy somos el grito de las que no tienen acceso a la salud en todos esos países que estamos trabajando, en epidemias, en zonas de conflicto y hay muchísimas mujeres todavía que siguen sin tener un acceso básico mínimo a parir en condiciones dignas, a poder tener una atención materno-infantil adecuada y por todo eso estamos aquí. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar! ¡No se abro y ante el sistema patriarcal! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Ojalá todos los días fueran 8M ¡Aquí estamos las feministas!